Ahora le voy a presentar a una mujer salvadoreña que literalmente no le tiene miedo a nada, ni a la velocidad ni a los terrenos difíciles. Y su valentía la ha llevado a convertirse en una de las mejores deportistas del mundo, en una modalidad de ciclismo de las más extremas y peligrosas. Angie Álvarez conversó con ella. Su nombre es Mariana Salazar, quien a sus 25 años está triunfando en el downhill. Una de las modalidades más exigentes de ciclismo que implica bajar pendientes y esquivar obstáculos en laderas. No puedo vivir sin el deporte o sin la bici, me levanto y es lo primero que hago. Es el de más alto riesgo, pues, porque ellas van bajando a velocidades de 60, 70 kilómetros por hora en caminos vecinales. Su tenacidad la ha llevado a convertirse en campeona panamericana en cuatro ocasiones. Se ubicó tercera de la Copa del Mundo que se disputó el año pasado en Francia y es la número 10 del ranking mundial. Me gustan bastante los saltos y hay que tomar riesgos, hay obstáculos bastante difíciles. Pero este deporte no solo le ha traído satisfacciones, sino también mucho dolor, principalmente por las lesiones. En al menos dos ocasiones ha estado fuera de las competencias por caídas que le han causado fracturas y recuperaciones muy prolongadas, como la ocurrida en Italia en el 2018. Me quebré el esternón, la clavícula, la nariz, el hombro. Yo pensé que me había roto la columna, entonces eso sí me creó bastante miedo. En esos momentos su familia se ha convertido en uno de sus principales pilares. Eso es lo que le gusta, así que sí, me aflijo un montón. Es la primer centroamericana que ha llegado tan lejos y por eso tiene muchos admiradores en su país. No muchas mujeres están en esto, pero ella ha desarrollado a lo largo de su vida muchas habilidades. En esta competencia Mariana conquistó un título más y de seguir así espera algún día convertirse en campeona mundial de esta peligrosa y apasionante modalidad. Volaría a Francia a competir ya como campeona nacional de Salvador. En Santa Tecla, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. Son 15 las personas contagiadas por coronavirus aquí en Estados Unidos. La más reciente es una persona de las que llegó de China y estaba en cuarentena. Precisamente en China se están reportando nuevas...